Música 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 Y en este año Que finalizamos este 31 de diciembre Le pedimos adiós Y este arbolito En el siguiente año nos trae Siempre en vida Salud, paz, dinero y amor Música Música Y de ahí a todos los que nos ven a través de los canales A través del canal de Youtube Grupo Atardescuente Praticamos los cielos y cielos salvadores Gracias por estar todo el año Ahí pendientes de los videos Ahí está dando los cientos en el día Y dar nuestro abasto Gracias Feliz año nuevo para todos Bendiciones Ahí a través del canal de Youtube De Zapadón Jóvenes Claro que así es Para el canal de Youtube Gracias al canal 100% Violines A todos los que ven y se suscriben Muchas gracias por estar ahí Y toda la gente de El Salvador Que nos lleva a todos los lugares Oficial detenido aquí en Los Magos Feliz año nuevo ¡Suscríbete! ¡Gracias! de Navidad que siempre morben en los veinticuatos. Hay un regalo estaba al hogar, al arbolito murcioso y grato. El arbolito de Navidad que siempre morben en los veinticuatos. López young y cariñito que es muy ingrato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!